Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El iPhone X fue lanzado en septiembre aproximadamente del año 2017. Ahora ya han pasado aproximadamente unos 4 años desde que salió. Entonces, ¿cómo funcionará este iPhone X en 2021 o para el 2022 con iOS 15? El iPhone X fue un dispositivo que salió con la versión de iOS 11. Un año después pues lo actualizaron al iOS 12, iOS 13, iOS 14 y ahora seguimos recibiendo actualizaciones en iOS 15. Tengo la última versión de iOS 15.1 instalada en este iPhone. Como pueden ver aquí, iOS 15.1 ya está actualizado en mi iPhone X. Viene con un procesador A11 Bionic y con un procesador de gráficos A11 también, A11 GPU. Viene con 3 GB de memoria RAM. Por alguna extraña razón a este iPhone no le pusieron 4 GB de memoria RAM. Me parece que sí hubiera sido posible meterle 4 GB de memoria RAM ya que después salió el iPhone XS con 4 GB de memoria RAM. Pero bueno, lo que hay es lo que tenemos. Ahora con iOS 15 las aplicaciones abren bastante rápido. En iOS 14 también abrían bastante rápido, pero me parece que en iOS 15 abren más rápido. Vamos a pasar ahora a los Reels de Instagram, los videos de Instagram. Mira como todo carga bastante rápido. Este procesador A11 Bionic es capaz todavía con cualquier cosa. Claramente no podemos exigirle demasiado como si fuera un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, un iPhone 13, pues porque tampoco. Recuerden que este dispositivo fue anunciado en el 2017, salió en el 2017, ya lleva 4 años con actualizaciones. Y aún así, lo rápido que abre aquí en los juegos, por ejemplo, abre bastante rápido. Este es un juego que me gusta bastante, por eso siempre lo coloco aquí en mi canal. Los tengo en todos mis dispositivos y los tengo instalados porque me gusta bastante. Cuenta con sonido estéreo, parlante acá arriba, parlante acá abajo. Tiene una potencia de graves bastante buena. Al momento de abrir, las aplicaciones abren bastante rápido. Al momento de estar jugando, todo funciona bastante bien. La pantalla de este iPhone es de 5.8 pulgadas. Mira nada más la calidad de imagen que tiene, es bastante buena. Hasta el momento todos estos juegos los corre bastante bien. Mira que no hay caderas de fotogramas, no hay como tropezones o que se ponga lento o algo así. No, nada de eso. Ya hablando un poco más de la cámara. Esta cámara son de 12 megapíxeles cada una. Que cuentan con su modo retrato, como pueden ver. Y también puede grabar videos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Por alguna extraña razón, mira que no me deja cambiarlo de aquí arriba, como con los otros iPhones. Así que me tocaría como entrar en los ajustes. Y ahí sí ya venir, acá abajo donde dice cámara. Y aquí sí ya cambiarlo. Grabar videos hasta en 4K a 60 fotogramas con alta eficiencia. Entonces con la cámara de este iPhone vas a estar bastante bien. Incluso si estás pensando comprarlo para el 2022 vas a estar bastante bien. La calidad de imagen es bastante bonita, es bastante nítida. Miren por aquí algunas fotos que ya he hecho con este iPhone. Mira por ejemplo esta foto, o sea el contraste que hay en esta foto. Es impresionante, es bastante buena. Incluso para este dispositivo que ya tiene 4 años desde que salió. Y aún así mira lo bueno que se ve, mira lo bonita que se ve esta imagen. Tomadas con este iPhone. Algo así un poco negativo, no vamos a tener la opción de Live Text. Que a muchas personas les interesó esta opción. Pero con este iPhone no lo vamos a tener disponibles. Quizás por el procesador o por la cantidad de memoria RAM. Solamente lo tendremos disponible desde el iPhone XS en adelante. Que es que podemos seleccionar el texto de una captura de pantalla. O directamente desde la aplicación de la cámara. Sin salirnos para ninguna otra parte. Podemos seleccionar el texto. Y podemos copiarlo y pegarlo en cualquier otra aplicación. Es que yo todavía estoy impresionado con la calidad de imagen que tiene. Mira nada más que tengo el brillo por debajo de la mitad. Y mira que se ve bastante bien, bastante iluminado. Son unos colores tan bonitos, tan vivos. Son unos colores bastante buenos sin llegar a saturarlos demasiado. Así que si hay alguna persona que esté pensando en comprar este iPhone. Comprelo sin ninguna duda. Vas a tener equipo por bastante rato. Ya que este dispositivo creo que va a actualizar aproximadamente hasta iOS 17. Si mal no estoy. Entonces listo. A mí siempre me gusta como leer este tipo de comentarios. Si tienes un iPhone X déjamelo saber aquí abajito. Si piensas comprar un iPhone X también déjamelo saber aquí abajito. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video.